Del tránsito al tiempo para que te lleves todo en un combo bien madrugador. ¿Cómo anda nuestro meteorólogo Guillermo Botero? Bien, Ceci, buen día, ¿cómo te va? Muy, pero muy bien. Hoy realmente abrí la puerta que hay al jardín. No te podés quejar, ¿eh? Una frescura, un placer. La verdad que sí, la verdad que sí, lindo, fresquito. Sí. Y creo que tenemos que pensar para hoy, como en un día bastante parecido, el ayer, viste que ayer también tuvo, era lindo, agradable, la mañana prácticamente hablamos de lo mismo. Y decíamos que, bueno, esta situación... Tenemos problema con este contacto, Guillermo. Vamos a tratar de mejorar la comunicación para que la gente se pueda llegar el pronóstico cortito y al pie, al menos, para este día, que tiene una máxima pronosticada de 31 grados. Y recuerdan ustedes que ayer, decíamos con Guillermo, se acrecentaban poco a poco las probabilidades de precipitaciones. Guille, ¿ahora mejor? Yo sí, yo te escucho bien, perfectamente. Bien, a nosotros se nos corta. Yo, de todos modos, te voy a ir avisando. ¿Nos decías, por favor, para esta jornada, qué esperamos? Que hoy, dentro de todo, un día bastante parecido la ver, en donde la inestabilidad sí está presente, porque la humedad también lo acompaña, también lo merita. Y simplemente, bueno, ver un poco cuál es el valor final de la temperatura, en lo que hace la máxima, porque vamos a seguir teniendo un poquito de aire fresco. Entonces, por ahí, entre 31 y 29, pueden llegar a ser las temperaturas máximas del día de hoy. Ya para mañana y pasado, vuelve a, no sé, caluroso la jornada, vuelve a apretar un poquito el sol, y del jueves al día viernes, aparece nuevamente una amenaza, un poquito como más concretas, de la ocurrencia de algunas precipitaciones, en donde el viernes, vendríamos acompañado con la posibilidad del ingreso de un pequeño frente frío, con la circulación del sur, y un descenso de la truta para ese, ¿no? Así que, como también lo habíamos dicho ayer, a lo largo de esta semana, tenemos como una cierta variabilidad de las condiciones atmosféricas, donde hoy, ayer de hoy, un poquito más fresco, mañana y pasado, con un poquito más de calor, y después hacia lo que es el jueves y hacia el viernes, con posibilidad de algunas precipitaciones. En el panorama para la montaña, ¿qué agregamos? La montaña puede presentar algún tipo de inestabilidad, fundamentalmente con posibilidad de alguna precipitación en la zona de Precordillera, hacia lo que es el jueves, como un día más importante. Después, en los próximos días, nada, sin más de complicaciones. La mayor complicación puede ser hacia el jueves. Tengan en cuenta el dato. Para el jueves, llano y montaña, con probabilidad de precipitaciones y complicaciones. 11 minutos han pasado de las 7 de la mañana, el buen día para todos los mendocinos que madrugan. El cariño especial, el saludo, hoy para Tulio y para Sandra Elizabeth, que nos mira desde el Valle de Uco. Les dedicamos el pronóstico, por supuesto, y también para los vecinos de Bodicruz, en particular para una señora que ayer al mediodía se acercó para saludar y es tan grato, tan lindo. El beso, el abrazo, el contacto. Muchas gracias por estar todas las mañanas. Guille Botero, te escuchamos. Resumen, por favor. Muchas gracias. Vamos entonces con el pronóstico, que para el día martes, dice, si lo pasan, tenemos algo inestable y poco cambio de temperatura. La mínima 21, la máxima 29 grados. Para el día miércoles. Tensó temperatura. La mínima 19, la máxima 32 grados. Para el día jueves, tiempo caluroso, si es ligeramente. Se complicó definitivamente, Guillermo. Lamentablemente no escuchamos como corresponde o del mejor modo posible el dato, pero sí nos quedamos con la información que brindaste al principio de la comunicación telefónica. En pantalla los datos. Aprecie usted cómo progresivamente van cambiando mínimas y máximas y nos quedamos con un jueves y un viernes que probablemente nos traigan lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!